Hola, buenas, estamos de vuelta con Yakuza Kiwami 2, después de encontrarnos a que posiblemente servieron de esta entrega, ocurren ciertos eventos, y ahora, no sé si digo la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En el caso de que me hicieron contacto a DATE, ahora estamos haciendo un movimiento de la compañía de Aumis. Ah, ¿verdad? Sí, pero en el exterior hay un grupo de compañías de China y de China. ¿Es un grupo de compañías de mafias? En realidad, hemos estado haciendo una investigación de los mafias de Asia. Sí, eso es lo que he estado haciendo. Aún me miraba que me estaba buscando algo más rápido. Me estaba esperando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me sentí a la doctora de Kura橋. Haciendo a la ciudad de Cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. El esperado ha sido atacada. ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.